Buenos días mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy traigo unos ricos filetes, rellenos y empanados. Es tan fácil y rico que querrás hacerlos todos los días. Aquí tengo 8 filetes de pollo al que le añado un poco de sal y pimienta molida. Una vez salpimentado se reserva. Vamos a hacer el relleno con 180 gramos de queso crema a las finas hierbas. Y 2 latas de atún en conserva, en total es 110 gramos. Movemos para que se integren los dos ingredientes. Una vez bien integrados se rellenan los filetes. Se pone encima un poco del preparado. Ponemos un filete encima y listo. Vamos a ir reservándolos. Iremos rellenándolos de más filete. Como voy a hacer 4, el relleno lo divido en 4 veces. Aquí están rellenos. Ahora los voy a empanar rebosándolos primero en huevo batido. A continuación, empanamos el pan rallado con ajo y perejil. Se presiona un poco con la palma de la mano para que el pan rallado se hallera bien y quede bien empanado. Iremos empanando los demás filetes. Se pone a calentar aceite de oliva. Cuando esté caliente, se va friendo los filetes. Añado 2, pero puede freírlo de uno en uno. El fuego lo tengo fuerte. Mi placa es de inducción y llega hasta el número 9. Pero cada placa es un mundo. Si tú ves que tiene que bajar un poco el fuego de tu placa, lo baja. Cuando se vea un poco dorado, se le da la vuelta para dorarlo por el otro lado. Si te está gustando esta receta de filetes empanados, me encantaría que le dieras dedito arriba. Te suscriba al canal dándole a la campanita y podrás recibir gratis más recetas. Una vez dorados se sacan. Se va poniendo en un plato con papel de cocina para absorber el aceite que pueda tener. Iremos friendo los demás filetes. Por cada lado yo lo he tenido 2 minutos, pero depende también el grosor y como te gusta a ti. Ya están listos estos ricos y fáciles filetes empanados. Ideal para llevarlo a la playa, al campo o para una excursión con los peques de la casa. Están irresistibles. Si lo consumimos en casa, podemos acompañarlo con una ensalada. En la ventanita que aparece en la pantalla, te dejo dos recetas de ensalada que puede acompañarlo con los filetes. Te invito a que te suscribas al canal ya que es completamente gratis. Te espero en mi próxima videoreceta.